. . . también chiquitos dos anan hay allá está una muerta que ayer y han ambrado ya se andan bañando en el no sean a 4 se andan bañando en el río andan de campi oiga los pájaros como nada hay de robusto un grande paseo aquí en la yarda y ¡Suscríbete! 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 ¿Es tu? Los bebés No, ¿es tu? ¿Qué es eso? ¿Es tu? No No, tienen bebés Están 2 ¿Están still ahí o no? No, es cool ¿Están? No, no es ¿Tú tomando a la river? No ¿Por qué? Es hermoso Es hermoso, ¿verdad? Es hermoso Quiero pintar Es negro o verde Sí, quizás es negro Es negro, es negro Es negro, es negro